Ya se viene ahora el conjunto visitante por parte de Axel Pérez, este pierde la pelota con el toro Franco Fahunde. Se viene Nacional por la banda izquierda, a toda velocidad pone primera, pone segunda. Este es presionado por el capitán Rodríguez, pisa al área del toro, es falta. ¡Ay, penal, 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 penal! ¡Penal para el tricolor Pitaustochich! La falta fue cometida por el capitán Agustín Rodríguez, hay tiro penal cuando van seis minutos de juego, Mica. Claro, penal para Nacional, algo que creo que no tiene ni siquiera cuestión. Fahunde, de los jugadores que se ha podido ver, fue el que más tuvo la posición de pelota hasta estos minutos que van ahora, que si no me equivoco son cinco y algo, de lejos no veo muy bien. Cinco minutos y creo que Fahunde fue el jugador de toda la cancha que más posesión tuvo en la pelota. La ha buscado, ha tratado por el mismo lado y justamente, puede ser ahí donde ha dado el centro izquierdo un poquitito, porque encontró este penal, que está muy claro y creo que cero cuestión. Aunque lo está cuestionando el arquero de Racing, hay con el árbitro y otros jugadores más, pero sí, yo creo que es penal, esto es penal. ¿Usted cómo lo vio coronado? ¿Vio penal ahí? Sí, para mí fue penal. Mire que con los lentes lo veo mucho acá arriba, pero para mí fue penal claro, creo que lo debe estar chequeando el bar. Claro. Seguramente, seguramente. Bueno, exactamente cuando son seis minutos y medio, un tibio reclamo de Nicolás Gentilio únicamente sobre Osto Kitsch. Para mí, en la incursión al área por parte del Toro Franco Fahunde, fue claramente derribado por el capitán Agustín Rodríguez. Así que bueno, desde el tiro penal, me parece que nadie se la quita a Juan Ignacio Ramírez. Usa tu voz como herramienta, comunicarte, lanza sus talleres de locución, periodismo, presenciales a distancia para todo género. En abril, cambia tu comunicación, reserva tu lugar al 094-640-834 o por mail a info arroba canal setenta y siete punto net. Todo preparado para que se realice el tiro penal. En la línea de sentencia Nicolás Gentilio, brazos en jarra para el colo Juan Ignacio Ramírez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos de carrera para el número once tricolor. Bailotea en la línea de meta el portero Nicolás Gentilio. Bueno, ya se prepara muy concentrado, se lo ve al colo Juan Ignacio Ramírez. Ahí últimas indicaciones de Ostojit que no se adelanten. Le dice a los futbolistas que están esperando el remate desde el punto penal. Ahora sí, va a dar la orden. Va a pitar Ostojit, se prepara el colo Juan Ignacio Ramírez. Está, le pega, gol. Gol de Juan Ignacio, el colo Ramírez. Le pegó suave, despacio, como pidiendo a la mitad de arco de Nicolás Gentilio. Cayó el primero para el tricolor, Mica. Nada, nada complicado para él en este caso. Un gol tranquilazo, así lo diría yo. Un gol tranquilazo, pateó al medio. El arquero se puso nervioso, se tiró para el otro lado, para el lado derecho, si no me equivoco. Y golazo. Abre el marcador, el colo Ramírez. El once de Nacional, uno a cero. Nacional contra Raza. Lovediz, en territorio Nacional, en la 30. Mil ciento treinta AM, una manera diferente de sentir al bolso. Se venía ahora por parte de Gastón Pereiro, que lo pone a correr a Franco Fagunde. Lo encuerpea muy bien y le termina ganando la posición al Indio Velázquez. Se le acercaba ahí a Elisabala, juega nuevamente con Gastón Pereiro. Pereiro lo pone a correr a Elisabala, que pisa el área, es peligrosa esta. Él se viene, levanta el centro, el colo está. Gol, 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 gol. Gol, gol, y cayó el segundo. Gol, gol, doblete, doblete de Juan. Juan Ignacio el colo Ramírez. Se venía, se venía Nacional por el sector derecho. Gran jugada por parte de Fagunde con Gastón Pereiro. Didi Zabala lo puso de cara al gol, al once tricolor. Cayó el segundo. Cayó el segundo de Colo Ramírez. Golazo y tranquilazo, Colo Ramírez, como habíamos dicho en el penal. En este caso, segundo gol. Primer tiempo, segundo gol de Colo Ramírez, porque es que pase excelente de Didi Zabala. Pero la jugada ya empezaba desde lo anterior. Empezaba desde el sector derecho de la cancha, muy cerca del área. Este tipo de triangulaciones que estábamos hablando hoy, que se necesitan para llegar al gol. Que se necesita realmente jugar, triangular, pases por abajo y tranquilos y cortos. Para poder realmente encontrar esos espacios que se necesitan para encontrar este gol. Acá estamos jugando contra Racing. Pero este tipo de jugada, no importa si sea contra Racing, si sea contra qué cuadro. Son las que sirven para llegar al arco rival. ¿Por qué? Porque es una forma más calculada, más tranquila y más fría de poder entrar en el juego. De poder entrar en lo que es hacer un gol, atacar al rival. De igual forma, Racing estuvo atacando y está mucho presionando la mitad de la cancha, como comentábamos hoy. Y eso es lo que no deja salir a jugar a Nacional hacia el área de Racing. Pero lo que es también defensa, y yo te diría que un poco flojo. Porque en el momento de llegar a Nacional, realmente se han podido convertir. Un gol de esta manera y el otro con penal, pero también con varias llegadas al arco. Cayó el segundo, Nacional 2, Racing 0. Lobevix en territorio nacional, bola 30, 1130 AM, una manera diferente. Se viene Nacional por parte Puma, Gilioti, pisa el área. Está, 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 gol, gol. Pero para que me corrijo, no es gol. Es golazo, gol. Gol, gol, ruge el parque, ruge el Puma de Manuel Gilioti. Tras una gran habilitación de Lucas Morales, se la sombrerió a Nicolás Gentilio. Cayó el tercero de Nacional, golazo de Manuel Gilioti. Excelente, exquisito, podría decir, esta jugada perfecta. Quedó mano a mano con el arquero de Racing. Y de igual manera, en efecto, Globito, pateó la pelota y entró directamente en el centro, en el medio. Con la velocidad perfecta, haciendo el tercer gol del tricolor en este partido. Primero y segundo de Colo Ramírez, que ya no está en cancha en tu lugar. Gilioti, el Puma, el argentino. Y convirtió en tercero, así que los tres goles fueron de los nueve de Nacional. Lobevix en territorio nacional, bola 30. 1130 AM, somos una manera diferente de sentir al bolso. Yo creo que es un poco de justicia también, el tercer tanto este de Manuel Gilioti. Una cuchareada, una definición exquisita del argentino, que también necesitaba esto. Necesitaba tomar la confianza, romper el maleficio del gol. Así que cayó el tercero para el tricolor, Nacional 3, Racing 1. Algo que puedo observar y que vi, es que el Puma de Gilioti se comprometió con Nacional desde que vino, en realidad. En el momento que pudo, hacía goles, vino Suárez, le dijo a Suárez, lo dejó a Suárez hacer lo suyo. Cuando entraba, daba todo lo que podía y siguió el Nacional, quiso quedarse. Y de igual manera, el Puma de Gilioti, ahora que está acá, dice, yo quiero ponerme la blanca y realmente representarla bien. Lo está haciendo excelente. Cienica en WT Center, arreglo, esteración y limpieza, nos encontramos en abril, no mirando 2471, apartamento 1103, por reserva, teléfono 091-741-677, Blue Dintel Center, cuida tu sonrisa.